La felicidad depende de muchas cosas, no nomás de lo que tenga o de lo que haga uno. Hay veces que las circunstancias lo hacen a uno pasar ratos amargos, pero la realidad pues tratamos de todo el tiempo de ser feliz y no nomás uno, sino las personas con las que convive uno. El problema a veces no es ser feliz, sino a quién haces feliz. A mi familia, trato de convivir aquí con mis compañeros, pasarnos el rato agradable para que el trabajo no sea tan pesado. Yo pienso que es vida y no debe uno de tener miedo a nada. Me inspira de la vida a ser cada día mejor y dejar un legado para mis hijos, un buen comportamiento, un buen uso de trabajo, con buena responsabilidad de padres, de hijos, de hermanos.